Sería capaz de aventurar que cuando comience el curso escolar, con el comienzo del colegio y con las situaciones que aún no sabemos cómo van a desarrollarse, tanto con el turismo como con los ERTE, posiblemente siga aún aumentando las ayudas. Algo que tenemos clarísimo en este equipo de Gobierno y sabéis que una de nuestras prioridades principales es el dar cobertura a todas las familias. Y una vez que tengamos claro quién se incorpora dentro de la lista, el alcalde valorará si es necesario hacer remodelaciones o no. Al final, esto es una cuestión de equipo, de que esté balanceado, de que se aprovechen las virtudes que tenemos cada uno y cada uno, de manera que se optimicen los recursos personales.